El vicerector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, señaló que las acciones del gobierno simplemente denotan sus intenciones de coartar a la universidad. Asimismo, indicó que no irá ante el proceso contra los líderes del Comité Interinstitucional. Yo creo que en realidad eso es un mensaje nefasto el gobierno, está demostrando que no quiere que hablemos, que no quiere que digamos nada. La actividad que hace el rector y mi persona es a nivel nacional e internacional, por lo tanto el querer coartarnos está prácticamente coartando a toda la universidad. Yo soy seguro de que el gobierno está en esa remetida, va a querer coartarnos, lo deben tener en su mano. ¿Qué creen? ¿Cuál es el objetivo de esta demanda? Meternos presos, pero creen que con eso nos vamos a asustar. Aquí estamos, de frente nuevamente con nuestro pueblo y vamos a estar las veces que sea necesario. La situación cuando hemos presentado todos nuestros documentos, que somos personas de bien y se los decimos de frente al pueblo, no vamos a huir. Vamos a estar siempre con nuestro pueblo, porque nunca hemos hecho nada, hemos actuado en base a la constitución, tenemos un ilustre consejo universitario que nos respalda y por lo tanto vamos a estar siempre defendiendo a nuestro pueblo. No vamos a huir. Ténganlo por seguro, señores.